Somos el mariachi primera clase y hoy traemos un homenaje por el día de la canción criolla esperemos pues le guste a todo nuestro público que nos sigue a través de las redes sociales del mariachi internacional primera clase y se llama Perú con P de patria la E del ejemplo, la R de rifle la U de la unión yo me llamo Perú pues mi raza es peruana con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón yo también me llamo Perú con P de patria la E del ejemplo, la R de rifle la U de la unión yo me llamo Perú pues mi raza es peruana con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón